Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que ven a visitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín.